Música Quiero decirlo cantando lo que aquel día allí me pasó Yo estaba solito y muy triste cuando de repente la apareció Hola, ¿cómo estás, mi miro? Y acercándose no lo podía creer Era el creador de los cielos, el fuerte, el eterno, el gran yo soy Me dijo sonriendo, tú eres mi deseo, tú eres lo que yo más quiero Sin ti yo me desespero, me dijo, eres mi luna, eres mi cielo Eres poesía, eres todo mi sueño Tú mi reflejo, tú mi anhelo, eres todo lo que quiero Yo por ti muero, nada es completo Si no te tengo, di por ti la vida para que seas eterno Música Lo que aquel día allí me pasó Conocí a mi Cristo, mi amigo, mi papi, el todopoderoso Seguiré cantando y gritando aunque el mundo me diga que loco estoy Loco por amor, el amor que me dio y que traigo en esta canción Me dijo sonriendo, tú eres mi deseo, tú eres lo que yo más quiero Sin ti yo me desespero, me dijo, eres mi luna, eres mi cielo Eres poesía, eres todo mi sueño Tú mi reflejo, tú mi anhelo, eres todo lo que quiero Yo por ti muero, nada es completo Si no te tengo, di por ti la vida para que seas eterno No te tengo, de por ti la vida para que seas eterno No te tengo, de por ti la vida para que seas eterno Yo por ti la vida para que seas eterno Música ¡Gracias!